En este vídeo nos reencontramos de nuevo con nuestros amigos Modesto y Miquel. Bienvenidos a Cigar Special y soy Carmelo Endolf, asesor de cigarros puros de pipas y licores de gran calidad. Y yo soy Quique Endolf, director creativo de Cigar Especialista. Joder, qué contentísimos estamos aquí con nuestro amigo Modesto, nuestro amigo Miquel, ¿eh? ¿Qué tal? Igualmente, aquí, muy bien, a gusto, muy a gusto. Bueno, estamos cumpliendo el sueño de muchísimos, muchísimos suscriptores que nos estaréis viendo ahora mismo, porque si pusiéramos aquí en pantalla la de comentarios que estaban pidiendo vuestra vuelta, vamos, no habría espacio en YouTube. Te vas a sacar los colores. Pero bueno, por fin, por fin vamos a volver a estar los cuatro juntos y, sobre todo, vamos a fumar un tabaco también muy peculiar. Exacto, aunque ya hacía poco que habíamos fumado Wessex, pues claro, este Wessex que vamos a fumar hoy tiene una connotación muy peculiar. Está aromatizado por el cilantro, o sea, nos estaba picando a todos la curiosidad, ¿verdad? Desde luego. Además, lo estábamos comentando a ver qué vamos a fumar en este reencuentro y, como Modesto y Miquel siguen mucho todos los vídeos que hemos estado haciendo en el canal, pues estaban ahí con el tema del cilantro. Así que ha sido, vamos, un unidad completa en la elección del tabaco. Y bueno, pues no sé, Kike, ¿te parece si lo vamos abriendo? Sí, oye, que... Venga, Miquel, ábrelo tú. Te toca. Venga, Miquel, ala. Que tienes muy poca experiencia para abrir el tabaco. Toma ahí, si quieres. Querías abrirlo a pelo. Es que es vasco, vasco. Le falla el octavo apellido. Sí, checa el ganador, que puedes checarlo menos, ¿eh? El octavo apellido que es italiano, pero casi. Bueno, y nos vais a decir qué tal el aroma. Me encanta cómo vienen los flakes en esta lata. Han estandarizado los flakes en todas las empresas europeas, ¿eh? En todas esas alemanas y demás. Van a venir por así. Pues lo digo, cada flakes pesa 3 gramos con 5. Hombre, al final es la forma más eficiente, ¿no? De dividirlo, también del consumidor. ¿Qué tal el...? Huele fresquito, agradable. ¿Qué tal el cilantro? ¿Se nota? Yo no he comido cilantro ni esto, o sea que no puedo decir eso. Es un perejil. Habla de lo que sé. Es un perejil. Es un perejil raro. Yo lo he comido en la comida mexicana, que he echado un montón. Bueno, que sepáis que es un Virginia maduro, rico, y también lleva... Huele maravilloso. Aroma, también lleva aroma de rosas, lo cual las rosas congenian bien con el cilantro. Y bueno, pues hoy vamos a fumar un tabaco súper, súper, súper peculiar. Desde luego. Y además vamos a tomar cava, este cava Martínez, rosado buenísimo. Que nos emociona en el canal, porque está absolutamente, de verdad, que es otro mundo dentro del mundo de los cabas y al precio que tiene. Y lo vamos a abrir, sobre todo, para celebrar que han vuelto al canal, que estamos muy contentos. Y además, tenemos una sorpresa que darles, que yo creo que es mejor hacerlo ahora mismo. Claro, aquí también, tomando súper a café, este café increíble del canal, que es brutal. Difícil superar la sorpresa de volver a encontrarnos. La verdad que eso es lo más importante, todo lo demás se queda en algo menos. Pero bueno, es que vamos a abrir, yo voy abriendo la botella y tú vas sacando la sorpresa. No, vamos a decir un poco. Bueno, aquí Modesto y Miquel son dos personas, la verdad, que siempre nos han inspirado mucho en el tema del tabaco de pipa. Miquel ha estado muchos años trabajando en el puerto, el tema de los barcos. Modesto, desde los 16 años, 15? Desde los 14 años. Desde los 14 años. 14 años. Fue marinero, fue marino. Estuvieron en la mar. Marinero, marinero. Marinero. Marinero, marino. Y estuvieron en la mar desde hace muchos años y es una cosa que, la verdad, nos inspiró para hacer una cosa en este canal, una cosa única que todavía no lo habíamos enseñado, que está aquí. Y aquí tenés la unidad número 2 y la unidad número 9. Bueno, ahora vais a ver lo que es. Son auténticos lobos de mar del mundo de la pipa y también han vivido parte de su vida dentro del mar. Entonces, lo que decía aquí, que es la inspiración. Son atacadores. Esa inspiración. Bueno, para que sepáis, es una tachuela de barco hecha como atacador de Cigar Specialist. Y bueno, es un diseño que hemos hecho nosotros y queríamos regalárselo a Modesto y Miquel por, vamos, todas las cosas que nos han enseñado durante muchísimo tiempo. Y nada, básicamente es una pieza que además está numerada y que la tendremos pronto también en la web. Y la presentación, preciosa. Sí, porque buscábamos algo que fuera absolutamente, que saliese de la tierra, que fuera del mar, la madera que también está en los barcos, la tachuela, las cuerdas, van todo en el tema marino. Cabos. Cabos, disculpe, cabos, cabos, cabos. Eso debe de no ser marinero o no estar, que mi hermano mayor es un apasionado del mar. Bueno, se suele decir, en los barcos solo hay más cuerdas que la del guerrero del capitán. Bueno, y también hicimos uno. Hay estachas, el cabo es el final. Estacha. Aroma. Noto cierto aroma a rosa. Me temo que vamos a fumar un Leyla. Suave, muy suave, pero me temo que es un Leyla. Pero elegante, elegante, elegantísima. Bueno, ya que... El olor hay gozzi. Metemos eso, ¿eh? A ver luego... Huele de fines. Es verdad que las rosas están... Claro, porque hay que diferenciar lo que es el aroma hortonal, ¿sabes? Que el reclamo salte va por luego. Exacto, exacto. Hombre, claro. Y el caliente. El de motorema, a ver cómo está el cabal. Bueno, pues si queréis, mientras va mi padre abriendo el cabal, vamos cada uno cogiendo un flake y vamos tomándolo en nuestra pipa. ¿Sabes a qué me recuerda? Las películas de batería o los clavos de las vías de tren. También. Sí, sí. Son las tachuelas de los barcos de los bilingos. Exacto. Bueno, yo voy a coger mi flake. Bueno, pues nada, aquí vamos a disfrutar de este fantástico cabal. Voy a fumar. A ver cómo está la humedad. Sí, es que justo, ya sabes que es verdad que al abrir las latas están en exceso de humedad, pero nos gusta abrirla en el canal. Sí, obviamente, hay que abrirla en el momento. Yo es lo que decía de broma una vez, digo, es que imaginaros que hemos metido otra cosa. Otro tabaco. Y estamos diciendo... Para fumarlo en un flake tiene que estar un tiempo fuera. ¿Qué me gustaría fumarlo en un flake? Pero se lo va a apagar continuamente. Ya. Sí, lo vas a desmigar, ¿no? Todo es lo que voy a hacer. Nada, pues si tengo que apagar el tichero, si tenemos que encendiarlo 20 veces, las 120 veces. Eso es. Bueno. ¿Qué sé si es el problema más grave? Llevo una pipa aquí por fin, que tiene muy poco calado. Ay, perdón, Miquel. Tranquilo. ¿Va? Esto es fácil. Al que veis que habéis salido muchas veces, para que veamos, ya están acá como que hace. Está muy famoso. Ya veis. Cerramos. Metemos. Y ya está. Fácil. Una vez visto ahí. Ahora viene lo difícil, que se ha encantado. Al maestro. Yo la verdad que lo voy a desmigar más, porque así me resulta un poquito más... Fórtalo. Fórtalo y va secando así encima. Eso es, eso es. Sí, sí, hay mucho mejor la hora. ¿Qué pasa? Normalmente cuando sumamos flake, estamos metiendo 3 gramos y medio. Oh. Y esta pipa se carga. Si es un ribo, un riben cat. Se carga con 2 gramos, 3, 2 gramos, 4. Se carga más a la forma. Como encima, al día, a ver si queda así. O sea. Pero bueno, con un flake llega eso. A la sumada. Para disfrutarla, desde luego. Desde luego. Y todavía no está tiempo de sumada. Hay que apretar un poquito más, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de apretar y disparar. En flake. O sea, que las playas pueden llegar a lo que hay. Tiene que estar un poquito más suave. Sí, porque al final, al venir tan compacto, ¿no? Al calentarse, se va a dilatar más. Eso es lo que tiene los tabacos que vienen compactos. Te va. Se frías, lo metes, pero es que luego es como... Sí, sí. Es como cuando te cortas el pelo enmojado y parece que es de una longitud. Y luego, cuando se seca, pues ya se ve más corto, se ve de otra forma. Y va a estar compactado. Con más volumen. Entonces... Para dejar esta tibada encargada, ya falta medio flake más. Estaríamos pasando ya de los 4 gramos. Desgastar mucho. Y luego también el peso del play al estar... Tiene más... O sea, tiene más volumen cuando lo separas. Tiene mucho más volumen. Pero hay que dejarlo un poquito flojo. Es lo que siempre comentamos también. Al final, es muy importante elegir la pipa que quieres para determinado momento. Porque es verdad que a veces, pues, si vas a cargar media pipa, es mejor buscar un volumen de pipa adecuado a ese, a la cantidad de tabaco que quieres, a la logica, o sea, el tiempo enfumada. Es como decía yo en un principio, que yo suele acoger las pipas con caño más bien grande. ¿Por qué? Porque suele usar la pipa para que se haya pasado con el cerro. Entonces, ya tenía más o menos un tiempo previsto de uso. Oye, vamos a brindar igual. ¿Qué os parece? Antes de ya... Por el reencuentro. Por el reencuentro. Con nuestros grandes amigos. Por vuestro éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se ha ido bien aquí. O sea, que sea poco porque no se puede. Es por la cero. Yo no estoy en la actual. La única gente que se ha brindado algo por el tabaco. Porque no hay un acento. Nada. Estima salen perdiendo esas. ¿Vale? La siguiente. ¿Vale? 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 Desde luego. Y bueno. Fumar y fumadores son pocos. Sí. Oye, está buenísimo. Y por un apuñete de la gata, señores, hace peligro. Luego, además, hay una cosa que se nos ve poco por la calle. La gente aquí nos ve. Jesúsito de mi vida. Fumando en pipa. Sí, aquel día. Porque va y te dicen, oye, ojo, que me mueve y tal. Aquel día en el jardín. Yo solo fumar, pero estamos fumando los cuatro. ¿Te acuerdas, Miquel? Estamos fumando los cuatro ahí arriba en... Los cinco. Los cinco. O sea, estamos fumando. Y viene uno, pasó y dice, ostras. Se paró. 15 personas fumando en pipa todos a la vez. No puede ser. O sea, es un milagro. Vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a probar a ver este cilantro, a ver cómo funciona. De Wessex. Qué curioso el sabor, ¿eh? Sabe, muy sabe. Sí. ¿Nos ha pasado alguna vez que os salta la brasa y os pega un quemazo? Sí, eso le pasa. Nada más, estás más... Quieres encender la pipa y es como la brasa es lo de menos, pero luego quema. Sí, sí, sí. Cuando he hecho alguna vez de coger y cuando tienes... Esto es un poco complicado, encender la pipa al revés. Porque tiene cuidado que eso está sujeto de momento por la humedad, por los ojos adentro. Pero cuando se suelta, cae. Y donde cae, deja la marca. Eso está bien. Según Icarropas... Yo creo que eso es una locura. O fumar al revés. No, no, no. O fumar al revés, yo he fumado al revés. Sí, en tipas de piedra, ¿no? En estas. Oye, pues Miguel tiene la técnica esta, como la enciende cuando llueve. Enciende... Se acumula el caldo de la vida. Tengo a la pipa. Además, la llama va directa arriba al culo. Como los marineros, los marineros siempre con el fuego a su talento, protegiéndolo del barro alto. Sí. Y quemadas por aquí, y cuando es al revés, por aquí. Debe ser complicado fumar en un barco, ¿no? Sí, no se fuma en un barco. Se fuma en un barco en el rancho. Cuando estás relajado. Cuando estás trabajando, pescando, vas a poner una pipa como trabajando el pescado. Y encima con todo el salitre, todo el barco, el cejo del tabaco. Y si alguien quería fumar en el barco, ¿qué fumaba? Abajo. Abajo. Cigarrillo. Pero abajo. Tienes cigarrillo, tienes puro y tienes... Puro. Pero cuando estás trabajando no fumas nada. No, la gente con cigarrillo. ¿Ah, sí? Si no, no les importa que se moje, es igual. Si el cigarro ha puesto en la boca, es puro, ¿no? Está claro que al final la pipa y el puro son dos conceptos diferentes al cigarrillo. Necesitas tu tiempo, necesitas estar tranquilo, disfrutar. El cigarrillo ya es como un acompañante. En los tiempos antiguos, cuando en los veleros, el derecho de fumar en pipa te lo tenías que ganar. Capitán, cuando coge, había que haberse hecho un atragón. Venga, si quieres te puedes ir a copa a copa a fumar o esto. Cogía así, pam, pam, pam. Sí, siempre. Luego el tabaco este que decían que siempre el encordado es como una cuerda que el marinero lo llevaba y dios, joder, pues si te pega un chapuzón de agua de sal ya se estropea el tabaco, ¿no? Por eso empezaron a hacer la prueba. Esas son leyendas. Realmente te daba a hacer contrabajo. Lo hacían más gordo, el roux, que le llaman. Sí. Y engañaban a las autoridades haciendo colgas como si fuese las estachas del barco. Claro. O los vientos. Era para hacer contrabajo. No para llevarlo colgado aquí para luego meterlo. Donde van. Claro, es verdad que yo... ¿Qué pasa, disfrutores? Espero que os esté gustando este vídeo. Si queréis que sumamos la segunda parte, dejárnoslo en los comentarios, darles like a este vídeo y sobre todo darles las gracias a Modesto y Miquel por haber vuelto a aparecer en Cigar Especiales. Nos hemos vuelto a reunir los cuatro disfrutones. Que sepáis que esta semana es el Black Friday en cigarespeciales.club. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!